Como siempre digo, este vídeo en Youtube Os podéis suscribir a mi canal de Twitch Aquí abajo, en más información Uy, qué susto me ha dado Ahora, madre mía que hace bucle esto Eh... Tenéis abajo en más información Mi canal de Twitch Y mis redes sociales Por si me queréis seguir y enteraros de estas cositas Así que nada, vamos a esperar aquí a que Venga la gente Voy a poner una cosita aquí Tu, 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 tu Vale, vamos a publicar esto aquí Ahí está, perfecto Y nada, pues eso, vamos a esperar Vamos a hacer hoy otro poquito de... Esto lo cierro Tu, 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 tu Ahí está toda la movida esta Vale, como digo, hoy vamos a hacer otra vez Slime Rancher Un poquito Slime Rancher, que nos mola Y posiblemente hoy sea el último Posiblemente Hoy sea el último directo de Slime Rancher Porque me quedan cosas que hacer Pero realmente no quedan tantas cosas que hacer O sea, que sí que queda, pero son cosas de estar mucho tiempo en ello O sea, hay que estar mucho Hay que comprar muchos objetos de estos de tal Hay que farmear mucho Y ya realmente lo que es toda la zona Me la sé Sé que hay lo en game Cuando te acabas el juego entero Después de tantas cartas y tal No sé qué ocurre O sea, he leído algo Pero no me he enterado muy bien Y básicamente hay que hacer mucho Mucho farmeo Con lo cual Pronto habrá nuevas actualizaciones en Slime Rancher Ah, mira Actualizo el preestreno Vaya, o sea Hay actualizaciones y todo Acabo de ver aquí en el blog Así que, como digo Vamos a A jugar Vamos a ir a las dos islas Que hemos visto Del bosque Y de no sé dónde La otra Así me acuerdo de la ubicación Y nada Espero que lo disfrutéis Y que os lo paséis genial Así que vamos para allá Es aquí Es aquí Perfecto Vale, así que vamos A darle cañita En esta tarde-noche de sábado Bueno, ahorita hay algo Estaremos, como siempre Y a ver Voy a ver también A ver si puedo desbloquear Cuántas O sea, si puedo Unas cuantas de Ay, por cierto Tengo aquí Tengo tapado el chat No Tapes el chat Uf Casi se bloquea Vale, estamos aquí Slime Rancher Lo estoy viendo todo Perfecto Lo veis genial Cargando Vale Está en la caca Todo un poco Estas están super top Vale, he dicho que no se puede Fusionar con Slime grandes Así que Cosa que entendería Vamos a ver el correo Londres Lo sé, era lo correcto Te agradezco que me lo hayas dicho Pero nunca fue Igual Como cuando estuve cerca de ti Londres Fue una oportunidad Que no podía dejar pasar La oportunidad de un tour Y de hacer lo que vamos a hacer Pero igual te extrañaba con locura Y lo que me dijiste acerca de irte a la lejana Lejana pladera Me hizo sostenerte aún más Aún antes de que tú te fueras Creo que eso es lo que somos Lo que realmente queremos Simplemente está en lugares diferentes Del universo conocido O sea, hay una gran distancia Y luego está que estemos tan lejos Que el tiempo mismo puede funcionar De manera diferente ¿Por qué no hay más canciones de eso? ¿Eh? Bueno, no sé Vamos un poco PDP Pero bueno Como digo Hay que conseguir mucha pasta Para poder hacerlo De las recompensas estas Comprar Y comprar Y en realidad hay que gastarse Mucho dinero Y luego también Creando todos los objetos Del rancho Entonces Pues no sé ¿Cómo va esto? Vale, 10, 24, 30 Uf, esto ha bajado un montón Que son los que me interesan 100, 104 De estas podríamos vender 104, vale Están a 104 Estas Vamos a vender unas pocas de esas Si tengo ¿Cuáles son? Ah, no Son las del torbellino Y no tengo Hay que Hay que hacer alguna de torbellino En alguna zona Pues recóndita Por cierto También nos quedan Los muelles Que vamos a A pillar los muelles ¿Vale? Entonces como siempre Mientras viene la gente y tal Vamos a A recordar cosas Mochi Hagamos un Bache Cachibache 5 tal Y una Por todo eso Bueno, por las monedas Si que lo hago El resto me da un poco Igual Vale Una de cristal Puede ser Si Dame una Se la tiramos Y ahora vamos a Poner unas rositas Por allí Bien Y son 5 rosas 5 rosas Vale Vamos a coger esto Por lo menos Ya está Vamos a intentar Pillar Todos los slime Posibles Vamos a mirar En cada mapa ¿Qué nos faltará? Aquí nos falta una llave Que posiblemente sea de aquí Ah, estos son casas O sea, son árboles Vale Lo que no entiendo es por qué Vale, me marca Así me marca Tenemos que ir a esta isla O esta ya hemos ido Creo que es esta isla Y esta Esta sí me acuerdo Donde es el paso Pero esta realmente No me acuerdo O por aquí Tampoco sé si hemos ido Así que vamos a ir a esta isla Que hemos estado un poco Y básicamente iba a ser eso Investigar un poco Nuevas zonas Nuevos sitios Que nos faltan Vamos a comprar el muelle También Así que Cositas guays Varias A ver Aquí a esto Mira, voy a hacer una cosa Que es Dar de comer A estos Para pillar Porque no tengo slime rosas Y quiero pillarlos Sobre todo para el laboratorio A comerme ahí un poco Perfecto Lo que necesitaba Nada más Plorts Así me voy a llevar Unos cuantos plorts Vamos a intentar llenar todo Nada más por aquí Mira la otra zona Aquí abajo también Tú come Tú come Se han comido Todas las gallinas Esto fuera Y aquí tenemos Plorts Me quiero llevar Todos los que pueda Ahora mismo Porque si es verdad Que hacen falta Sobre todo Para la máquina Y de los nocturnos Tengo que pillar De los nocturnos Tenemos que hacer De los nocturnos Venga, come por aquí Para el plort Para el plort Hijo de la verna Que me ha quitado Los plorts Para aquí Por ahí salen de estos Tú come Eso puede darme 50 Come Come No comen No comen más No comen solo una vez Aunque tengo mucha hambre Creo que solo comen una vez No sé dónde se me ha ido Vale, digo No sé dónde se me ha ido La zanahoria Come Come A ver Plort A ver Plort Tú No la líes Vale 34 tengo Joder, tío Se ha comido todas las gallinas Eh, ¿qué pasa, Jota? Que se ha comido todas las gallinas El bicho es así Se ha comido todas las gallinas Sí La verdad Pero es majo, hombre Son majos Son Son los slime Son gatetes O sea Son gatetes y comen pájaros Es Lidia de vida, macho Vale, esto por ahí Cágame Cágame tú también Tú también puedes cagar Tú también puedes cagarme Vale, estoy seguro de que por aquí me deja alguno Estos comen todos Como animales Yo creo que estos ya han duplicado Han comido dos veces, creo, esta gente Plort, plort Plort Todo acaban de comer Yo toda la vida Esta gente acaba de comer Esta gente come Come, come Me faltan tres Y nos vamos Cantar mejor que Coti Me quedo aquí en vez del concierto No puedo no sé cantar Vete a ver a Coti Qué mola Coti, hombre Vete, sale a que te dé Un poco el sol Bueno, solo ya poco Lo que te dé un poco el aire Jota Vale, tenemos 50 plorros Vamos a darle los que Quiere esta chica Y Pam, 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 pam Viva, zanahorias Ahora es que me he dado una guarrería Pero lo he cogido por los 750 monedas Que evidentemente es mucho más interesante Que eso Bueno, aquí es caramujo Ya que estoy a pillar todo esto Vamos a rellenar Vamos a rellenar y vamos a vaciar Lord O sea, vamos a coger Todos los que haya Y así guardamos Siempre hacemos hasta el principio Porque si no, no tenemos espacio Va, esto me van a ir al laboratorio No deja Este fue el clip del otro día Que no dejaba ver No me deja mandar enlaces No sé qué Ah, no deja mandar enlaces Claro, porque lo tengo yo capado Tengo capado los enlaces En el chat No sé si lo he hecho bien o no Pero no deja mandarlo Lo tengo capado con el Con el bot de este De Twitch Directamente Porque soy así Vale, estos eran Los raros espinos Eran para los raros esos Lo voy a guardar Y ahora voy a poner estas cosas Pues eso Lo de los enlaces Sí que me he dado cuenta Que tengo que cambiarlo A lo mejor por eso No deja poner los clips Voy a ver un momento De hecho lo voy a poner ahora Un segundo Voy a dar escape aquí Y ahora me dice si Te deja poner enlaces o no Ya sé que he hecho bien El lightboard Mañana Mañana Me voy de comida No sé cuándo vendré Claro, pero al no poner enlaces No sé si me deja poner Supongo que me deja poner clip Es que no quiero poner Los de los enlaces Mejor Así que vale Lo dejamos ahí Vale, voy a llenar estas cosas La parte de la comida Porque quiero Guardar esto Vale, zanahorias Y me voy Quiero pillar todo esto Vamos a pillar todos los plorts También De los demás sitios Y quiero pillar Los demonios Estos Los huracanes Y los voy a poner abajo En el muelle Seguramente Cebolla extraña Comiarlos de allí Vale, me llevo la cebolla extraña Para allá Estos apenas tienen comida Déjalo como está Solo permite que me han deslaces Los moderadores Pues eso, eso está bien Vale, esto lo pongo aquí Y vale, vamos a coger Plorts 29 50 Y de aquí otros 50 No, hostia Esto es activo Que vaya recogiendo Y de aquí otros 50 y 50 Y nos vamos para dejarlo Vale, activa esto Y pillamos Esto es lo que más tiene novedad Los flor Los raros estos Por lo cual Esta creo que es de mi mejor granja La de los flor mosaico Y los flor raros Ya tengo que hacer Otra De los huracanes esos Con Los plantas Van a ser La muerte de esos Yo creo Pues tengo que dejarlos En algún sitio apartados Del mundo Y creo que sé cuál es Ese punto Creo que sé cuál es Que es el de al lado del El que está al ladito Del laboratorio Y ahí van a estar Hay algo que pueda vender Por aquí Los boom A lo mejor puedo vender Algunos Esto vamos a vender Boom Vale, vamos a guardar El cristal Y los reactivos Y los mosaicos Voy a guardar Todo lo que pueda Vale, estos también Los mosaicos Hasta que no estén Por encima de 100 No los voy a vender Es tontería La verdad Vale, voy con los reactivos No Tú no Por aquí Y los reactivos Tienen hueco Sí Los reactivos No sé a cuántos Nos suelen estar de precio Hay que mirar un poco La lista de precios De cuánto más o menos Pueden estar estos Y esto lo voy a vender Los flor boom Voy a vender 40 25 50 Voy a vender todos Ahí está Porque necesitamos Y hacer una granja Allá al fondo Voy a pillar todo Lo de ahí otra vez Vale O sea, voy a pillar Todo lo que me queda Y me vuelvo Hasta que pueda hacer Los bots Tengo que hacer esto Todo el rato Activa Joder Tiene un rango Bastante grande Estos Vale Activa esto Vale Y voy a por estas cositas También Voy a Es que no sé si me cabe Oca oca 64 Vale Voy a pillar los 64 Creo que esto lo tengo al mínimo Y hay comida para aburrir Es que tampoco quiero tirarlos Esta comida es buena Es que el rato me sobra Tiro uno de esos Y pillo Este Tiro otro Y pillo Vale, me puedo ir He dejado allí sin Lo de cristal Vale He dejado aquí unos pocos Sin pillar Unos pocos No bastantes Vamos a meter aquí Lo que podamos de esto Y el resto lo metemos dentro Y se lo coman cuando Le dé la gana Como digo Para mí 100 es poco Esto es aquí dentro Y esto Lo pillamos Lo paso por el score Pues muchas gracias Jota Por compartirlo al directo Uh, 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 uh Espera, espera, espera Tengo que tirar tres Un, dos, tres Que ha venido aquí arriba Vale Bueno vamos Vamos a dejar todo esto Explore igual Otra vez Y Nos vamos Ahí debería de dejar algunos No sé cuáles dejar ahí Pero hay Los que me falten A lo mejor Algunos que me falten Porque sí que necesito Realmente De todo un poco Del agua Voy a ponerlos en otro sitio Igual Ahí tengo otro lado Pero los amarillos No sé O sea Los cuánticos No sé realmente Dónde ponerlos Es un problema De acuerdo Vamos a dejar esto Vale Esto por aquí igual Y esto es aquí Que tengo un montón Y esto por aquí Tengo un montón de plor Que realmente si lo vendo todo Me saco bastante dinero Y necesito comprar Para el otro lado Para el Para el muelle Necesitamos comprar en el muelle Cosas Eh, tú Tora West Vale Cinco y tres Realmente no me compensa Nada esto Pero bueno Pam, 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 pam Te lo he pasado Espero que se pase a alguien Tío Muchas gracias Jota Tío De verdad Muchísimas gracias Que de nada me voy Pues disfruta el concierto De Coty Disfrútalo Pásalo genial Tómate unas birras Y descansa un poco Relájate Vale Me llevo todo esto Perfecto Mira, un día entero Pasado del juego Para Para reconectar Todo lo que hay De plor me no me cabe Así que Caca Plor cazador Tampoco me cabe Plor sable y plor roca Plor roca Me cabe Guardo todo Si los plor sable también los guardo Entonces el miel Cazador voy a esperar Y a ver si Esto también los guardo aquí Por cazador Prober miel Voy a verlo A ver cuánto valen Si están bien de precio los vendo Y si no me espero a mañana Me duermo Y los trigo Y los echo mañana Pero mira está barato El cazador Cazadores también Bastante bien Bastante bien de hecho El cazador está muy bien Planta flor Me dos mil me espero Ey Ey Que nos sigue Que nos sigue Que nos sigue Zarlap Mir Nos sigue Gracias Por seguirnos Compañero Muchas gracias Me ha dicho Aquí se dan chuches Si te las da Jota Jota te da unas cuantas chuches Que tío de verdad Con las chuches La que tiene Es que luego me lo decís Hola Lázaro ¿Qué tal? Usted viene a chuches Sí Ese es Jota Jota da chuches Vamos Para todo el mundo Que quiera Luego habláis con él Que las pasa Gracias de verdad Por pasaros Por el directo Pues como digo Aquí voy a meterlo Seguramente Haremos aquí Una granja De los De los remolinos Con los planta Así que tengo que pillar Alguno de esos Esto lo pillamos Y nos llevamos también A otra aneja Es una chuches Qué wey Le debes a todo el mundo De todo macho Jota No sé lo que das Pero le debes a todo el mundo Cosas Vale Aquí no puedo pillar más He dicho Así que vámonos Vamos a guardar El nao plateado El limón de fase Todas estas cosas Todas estas frutas Aguardamos para alguna misión Que nos digan algo Cuatro Ya nos puede venir bien Vale Voy a dar aquí Y los naos plateados Creo que no tengo ningún sitio Así que voy a dejarlo aquí mismo Vale También me vendría bien Una de los de agua Vale Eso ya lo voy a dejar ahí Como digo Voy a acostarme Ya he pillado todo Lo que había por todos lados Vamos a dormir Y Esperamos Dormir hasta la mañana Y cuando tenga dinerito Mira un mil Que si tuve un año Para pensar acerca de las cosas Mientras dormías En camino a las estrellas Creo que casi me asustó Cuando las cosas Se pusieron más fáciles Y cuando finalmente Me di cuenta Que lo que cada uno de nosotros Tiene es lo que siempre quisimos Porque si todavía eres la niña Que conozco Eres feliz allá En la frontera más lejana Y espero que la felicidad Que sientes ahora Dure para siempre Espero que los atardeceres allá Sean tan hermosos Como son por acá Y que si buscas lo suficiente En un día lluvioso Algún ranchero De por allá Tenga un puesto de tacos Que puedas visitar Me di cuenta De que esto último Probablemente no suceda Pero ciertamente Si eres romántico ¿Verdad? Me da gusto Haber compartido Una parte de mí contigo Patrice Louvre Le peor Y me da gusto Saber que tal vez Una de esas estrellas Que veo allá arriba En el cielo Eras tú Que bonito Ya has dormido ¿no? Menuda conversación Que se tienen aquí Estos Por el chat Menuda Vale 41 Lo voy a vender 80 De estos necesito Tengo que pillar de esos Así que nos vamos a ir A la otra ciudad Vale Nos vamos a ir Vamos a investigar Lo que nos queda Me voy a ir de hecho Por aquí Por el caminito Vamos a ir vacíos Vamos a ir Voy a meterme aquí Vamos a esta zona Y vamos a ver La isla que hay Que descubrimos Con el slime Azul ¿Cuál es el cocierto de Cody? ¿Cuál es el cocierto de Cody? Lo que no entiendo Es por qué me pone Que hay dos espectadores Si estás Está Jota Zarlamir Y Lázaro Si están los tres ¿Por qué me sale que hay dos? Es lo que no entiendo Pero bueno Vale Vámonos Por cierto Tengo que pillar Bichos de estos de agua Vamos a pillarlos Oh Baina azul Me pido los slime charcos Necesito otro más Son cuatro Es que necesito Un regalito Vale Me llevo esto Voy a volver Ya que estoy Volvemos Solo tengo un slime charco Solo tengo tres What the fuck ¿Qué ha sido eso? Ah Jota Eso es oficial Vale Vale Y por qué no lo veo aquí Ah vale Un abrazo Me pido gente Un abrazo enorme Los espectadores de Twitch Están bug Gracias tengo hablando cinco Y me pone cero Bueno pues no pasa nada Muchas gracias de verdad Gracias por pasarte Jota Gracias por pasar el directo Se agradece un montón A ver contigo Y Ya hablamos Para esas cositas Que tenemos pendientes Besito Pásalo bien el concierto No te un acerbe por mí Si puedes Vale Vamos a hacer En la parte de aquí De la izquierda Esto no lo quiero tirar Porque he costado pasta Bastante Así que vamos No aquí no tengo Vamos a ir a los muelles Vamos a ir a los muelles Voy a dejar los ornamentos Estos en casa Espero que me hacen Muchos sujetadores Vamos a dejar Estos ornamentos Por aquí Tengo todo esto Petado de ornamentos Y nos vamos a ir A los muelles Vamos a comprar los muelles Si me acuerdo Se compran Que creo que se compraban Por aquí Vamos a comprar La parte de los muelles Te quiero ver En pie de fila Que ha quedado como un loco Seguro que está En pie de fila A mí me ha dicho Que bien el conci No sé qué Pero vamos Estoy seguro Que le encanta Creo que era por aquí Los muelles Si por aquí son los muelles Entonces Vamos a Comprarlo Comprar Sí Nueva zona Tenemos Un patito Juega de slime Aquí creo que podría Los slime charco Directamente Vale Los tiramos aquí No hace falta Que hagamos nada Y ahí puede estar Haciendo su Su movida Y Juan con El patito Y tenemos cuatro nuevas zonas Para hacer cosas Aquí tenemos para leer Que vamos a leer esto Una vista del mar Realmente te recuerda Nuestro objetivo principal Beatrix El mar fue el gran El primer gran desconocido Y luego el espacio Y después lo que sea Que esté más allá de eso Esa necesidad de ver Lo que está a la vuelta De la esquina Está en mis huesos Y ya que está por aquí Me imagino que está En los tuyos también Aunque supongo que también Puedes estar por aquí Porque te gusta el aire fresco Porque prefieres La indomita peteza De esta tierra O tal vez es porque Estás buscando dejar Algo muy lejos ¿Muy lejos? Mientras tuyo Ciertamente es la manera De hacerlo Es mucho más lejos Que esto Estoy mirando Vale Si he cerrado la puerta La he cerrado Así que vamos Estos circulitos No sé qué les son Y bueno Tenemos aquí otra zona Que es el muelle Que es para cuatro cosas más Aquí Pues podemos tener aquí Estos que no están nada mal Y podemos crear Alguna zona de slime Que nos falte Algo complejo No sé Algo raro Ya digo Los que se transportan Esos no puedo ponerlos Entonces voy a coger Todo esto También nos vale Lo guardamos Bueno Que leches Esto solo vamos a dar A los bichos estos A los miel Miel sable Pueden ser No me acuerdo Que nos viene bien Ahí está Continuamos Vamos a coger Todas las frutas Y por aquí Esto no voy a coger Esto sí Que me hace falta Para dárselo Se han podrido Y todo Necesito desbloquear Los bots Rápido Vale Por aquí estoy bien Y vamos a coger también Vale Si voy a coger estos Pero estos No voy a coger Las zanahorias Que raro Porque salen de los dos No entiendo por qué Y los cubos Me dan igual Vale Entonces Cebolla extraña Me la guardo Remolacha corazón La tiro en su sitio No tengo sitio Para remolacha corazón Para hacer vaya extraña Remolacha corazón En su sitio Y el mangomenta También en su sitio Joder Joder Fruta Tú comas mangomenta A los cazadores míos Vale Y remolacha corazón Para estos Y que como no he podido Vale Perfecto Ahora Vamos a pillar todo esto Y vamos a ir un momento Al laboratorio Voy a tirar los plorazules Estos Que tengo Y vamos a ver Cómo poder conseguir Una cosa que desbloqueamos El otro día Voy a pillar Estas Que no vienen muy bien Aunque estas son Para Bueno Tampoco nos vienen bien Todavía aquí gallinas Es que tengo un montón de cosas Bloxarco Casey Otro mensajito Vale guay Estas sí que me valen bastante Porque esta es la comida favorita Del remolino Y el remolino Lo vamos a crear El remolino Con el de planta Que son dos De los que nos faltan Pues tengo que pillar Voy a mirar los Los plor que tengo De qué De cuáles son Creo que son los plor De los De los plantas Los que tengo Vale Tratar avanzado Vamos a comprar Perfecto Bomba de aprendiz Vamos a comprar Y apelio avanzado Vamos a comprar El resto Aún no Vamos a ver Que podemos crear aquí El avanzado Fabricamos 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 Y fabricamos Perfecto Bomba de aprendiz No tenemos plor rosa Tenemos que dejar plor rosa Y apelio avanzado Plor fósforo Necesitamos fósforos también Vale Subanero en la cueva En la otra parte Entonces tengo que esperar A que llegue la noche Para pillarlos Ahora La T Colocamos Todo el avanzado Instalamos Aquí también Instalamos También Instalamos Dura tres ciclos Instalamos Vale Tenemos cuatro Tenemos que pillar Más a menudo Plor rosa Para poder dárselos Los rosa de ahí Vale Puede que vaya cada vez Venga Otgen ¿Qué me pides? Me la voy Tengo la mano Dos Me vas a dar 250 Bueno Te doy Uno, dos Y siete Frutitas De las rojas Pues solo tengo cinco Ah No tengo espacio Vale Voy a dejar estas cosas Cebollas aquí El nao en su sitio Y la zanahoria En el otro lado también Zanahoria tengo un huevo en medio Y aquí esto Y zanahorias aquí ¿Cuánto necesitaba de esto? Creo que eran todos No, tú no, tú no Eran seis Creo que vamos a pillarlo Porque hay más poco fruta aquí Hola Manuel ¿Qué tal? Bienvenido al directo Compañero ¿Qué tal? Ahí estamos Vamos a pillar estas Y ya que estamos También pillamos Esto de aquí Y lo guardamos Que igual nos vale Más que nada por misiones Porque hay nadie que le guste esta fruta Zanahoria No voy a coger más Y de esta ya tenemos Vale Cubaya Tenemos que pensar Que vamos a hacer los muelles Los muelles Ahí tenemos la carta también Los muelles tenemos que hacer algo Voy a guardar esto aquí Y vamos con la fogo fruta Tenemos misión La terminamos Y que nos den cositas Vale No dan plor Que Bueno Que lo vamos incluso a vender Yo creo Vamos a ver ¿Qué es? No sé si lo he mirado Sí Y cazador A 51 Me da igual Vale Tenemos una llave también Para desbloquear otra de las puertas Que tenemos entonces Eso lo dejamos haciendo Deberíamos de pillar rosas Vamos a meter creo que aquí rosas Tal cual Para que me den plor Sobre todo para crear objetos Entonces creo que sí Que lo vamos a pillar Y creo que va a ser lo mejor Que hagamos Pillar plor rosa Voy a pillar Un chorro No sé Los que pillaremos Vamos a pillar Creo que con lo que hay aquí Me sobra Pillamos los plor Pillamos los slimes Y nos lo llevamos Todo aquí Con 20 creo que es suficiente Creo que sí Vale Con 20 creo que tenemos de sobra Entonces esto lo vamos a tirar Aquí en su sitio Y esto lo vamos a llenar de zanahorias Y como comen lo que sea Estos Vamos a tener plor aquí Para aburrir Entonces pillamos zanahorias De estas Vamos a pillar 100 Y como caben 100 Las probamos a guardar Tiramos 50 Tiramos aquí en el comedor Este creo que tienen de todo Lo tenemos aquí en el comedor Que vayan comiendo poco a poco Y vamos llenando por lo menos De plor rosa Mira si tenemos y todo ahí Y esto va a ser básicamente Estos plor rosas Van a ser básicamente Para meter en En otra zona Vale Va a ser para meter allí Esto es hacer una granja Es Más o menos Es un Sí Es de farmeo De farmear Farm game Pero aparte de tener una granja O sea es Pillar slimes Criarlos Coger esto Que son las cagaditas Y venderlas También tienes esta zona Que es para crear máquinas Vale Con estas máquinas Creas luego otros objetos Que te vienen mejor Entonces aquí puedes comprar De homenaje por ejemplo Un drone Que te asiste Para hacer cosas Puedes comprar Estación médica Aquí te enojea Un teletransportador Que viene muy muy bien Para poder teletransportarte Evidentemente a donde quieras Decoraciones Y curiosidades Que realmente no es lo que es Estas cosas Sobre todo extractores Que es lo que me hace falta Vamos a fabricar Una bomba de aprendiz Y un apiario 20 Necesitamos 20 Entonces necesitamos Necesitamos Mucho de De lo rosa Muchísimo de los rosas Cosa que yo no sabía Entonces los vendí todo Tenía 300 de rosa Así que es que lo pillé gratis Cuando salió Si salió gratis en Epic Game De hecho todavía sigue gratis Creo Si mal no recuerdo Y está bastante bien O sea es un juego que A mi es que me gusta mucho Los juegos de farmeo Entonces me lo paso genital Jugando con ellos Y básicamente es eso Es pillar slime Y avanzar O sea tienes que ir descubriendo Nuevas zonas Uy esto no es aquí Y tengo nuevas zonas Tras de comer a slimes Gordos Etcétera Etcétera No sé La verdad es que está bastante bien Y como digo Para ser gratis De De Epic Pues Viene top Vale Veis Aquí tenemos eso Para dar de comer Luego pues eso Podéis crear la granja Cada slime Tiene una comida favorita Excepto el rosa Que no tiene comida favorita Come de todo Y si tiene comida favorita Se duplica La cagarruta Luego los puedes mezclar Y son dobles como estos Y entonces Si le das la comida mejor Pues dan 4 En vez de 2 Dan 4 Está bien Que no es su cosa Supuestamente tiene modo de historia Pero que yo no me he enterado De que va Sé que me están escribiendo Carta todo el rato La tía esta Casey Hola veas Acerca otro tour Y me late que este será el bueno Así que aquí estoy Ahora empacando mis maletas Y pensando en ti Tal vez Es como te sentiste Cuando te ibas a tu gran aventura Mucha emoción Muchas manipulaciones en el estómago Aunque sé que estás tan lejos Sigo pensando que tal vez Te pueda ver en algún lugar Por ahí la muchedumbre Si eso sucediera alguna vez Te prometo cantar una canción Solo para ti No sería la primera vez Casey Casey Oh Ese día Beatriz Se tomó un momento Para reflexionar Vale Pensó en Hobson y Tora Y las aventuras Que habían tenido Explorando la lejana Lejana pradera Pero sobre todo Pensó acerca de Casey Y se preguntó Donde la vida Le llevaría más adelante ¿Me he pasado el juego? ¿En serio? Pues me he pasado el juego Así a lo tonto Vale Nos hemos pasado el juego Lo que es la historia principal Es absurda La historia principal O sea No hay nada Así que Vale Lo que sí que sé Es que hay un endgame Que hay tres zonas Ultra secretas Que hay que descubrir Eso ahora lo veremos ¿Vale? Así que Guay Joder Pues nos hemos pasado el juego Como decía Hoy Iba a ser el último directo Cabalito Nos faltan dos islas por visitar Faltan muchos logros todavía Hay muchas cosas que hacer Pero la vamos a ir haciendo poco a poco Posiblemente hoy Como digo Visitemos las dos islas Y Sí, sí, sí Total No está guay Lo que es el modo de historia Es una cagada Es un survival No es survival tampoco Es un farm game Porque no tienes que sobrevivir Tienes que Mejorar Tienes que hacer una granja Mejorar cosas Ampliar escenarios Tal Al final es eso Conseguir cosas El final Es eso Es ahora llegar a las tres zonas Luego Hay slime gordos Hay que llenar de comida En cada zona Hay X Hay tesoros también Que hay que descubrir todo Para Básicamente pasar del juego Sacer todos los logros Pero bueno No puedo saltar esto Seguramente esta música Tenga copyright Y me jodan Luego en Youtube Cuando lo suba Pero bueno Fuck it Y eso Acabo de leer Que van a actualizar O sea Acabo de leer ahora mismo Una nota de blog No he leído la nota de blog Pero sí que he leído una cosa Ahí que ponía que van a actualizar No sé Me van a joder Con el copyright De toda la pinta Me encanta la carita Manuel Es que me encanta El emoticono que he hecho Me encanta Ahí está Ahí está el final Este es el gringo Y otra de Nick Poboids Producido por Matty Grimm Vale Esta canción Espero que sea Solo del juego Y no me salte el copyright Y como digo Nos hemos pasado Más o menos En modo historia No me he enterado de nada De lo que hace O sea ¿De qué va? Pues va por cartas Entonces es muy raro Vale Entonces ahora empieza el juego ¿Qué ha pasado? Ah Se me ha salido ¿No? Empieza otra vez Y Por cada pionero En cada nueva frontera Sé valiente Como digo Hay zonas secretas Sé audaz Que dan muchas cosas Y mantente Zangoloteante Buen nombre Zangoloteante La aventura continúa Vale Entonces ¿Qué digo yo? Si la aventura continúa Y tal Tenemos todo desbloqueado Todas las zonas de pago De aquí no hay nada más ya De Hobson Vale Ahora viene el endgame El postgame También hay que mejorar la granja Comprando Vamos a ver Quien nos dice Hobson Hobson Tuller Hola Beatrix Solo quería darte las gracias Por cuidar el viejo rancho Sé que lo dejé En un estado bastante malo Hobson es el de las notitas El de la H ¿Vale? Se ve que lo dejé En un estado bastante malo Y por lo que he escuchado Sé muy bien estos días Me hace sentir muy bien El saber que está En tan buenas manos Con pequeña muestra de agradecimiento He activado tres bóvedas secretas Que he construido hace años Para guardar mi pequeña fortuna Siempre planeé usarla Como dinero para gastar En el más allá Pero no necesito nada de eso Ya Pero tú me conoces Me gusta una buena aventura No te voy a decir Dónde están ubicadas las bóvedas Ve a explorar Vale Entonces tenemos tres zonas nuevas Secretísimas Que hay que descubrir Para que Nos den cosas guays No sé el que habrá Pero habrá cosas guays Entonces Ahora Son 17.53 Como digo Quiero pillar Que se haga de noche Quiero pillar Los slimes estos de noche Para meterlos en la cueva Y poder conseguir Plorts De esos Que son los que me faltan Estas máquinas Les quedan bastante todavía Están ya submovidas Creo que tenía otra máquina ¿Verdad? Vamos a poner aquí Bomba de aprendiz Instalar Perfecto Y que se vaya produciendo Slime Rosas Todo el rato Todo el rato que se pueda Y nada Básicamente es eso Así que Espera que se haga más de noche 12-12 Estos están ahí Los poros Muertos de hambre No sé con qué fusionar Estos La verdad Los podría fusionar Voy a ver qué plor tengo Que me falte Porque los podría fusionar Es que los plantas Creo que atacan Voy a leer lo de las plantas Pero creo que atacan Creo que atacan Y a ver qué comen también Porque creo que comen gallinas Vale, creo que comen gallinas Y entonces es muy jodido De farmear eso O sea que No puedo meterle con los plantas Porque son gallinas Tengo que poner los plantas Me falta uno Ah, ya sé que el leve falta aquí El El de la máscara Que no os tengo Me falta el de la máscara Correcto Vale, como digo ¿Con qué lo puedo juntar? El maraña Con el derviche Lo voy a juntar en otro sitio Con fuego, por ejemplo ¿Qué comen los de fuego? Nada Tita ceniza Entonces nada De fuego no tengo No sé en qué haya sido Hecho cenizas el primero Los cuánticos No puedo criarlos De ninguna manera Es que tengo que estar Encima de ellos Todo el rato Para tirarles como agua Para que no se vayan En forma fantasma Y eso no me gusta nada Vale, me faltaría Es que no me faltaría nada Absolutamente Entonces el atigrado Los puedo fusionar Con los fósforo ¿Qué comen los fósforo? Cubaya Ah, pues mira Vamos a juntarlo con los Atigrados Con los fósforo Perfecto Pues si tengo Vea si tengo Plor de fósforo Y lo junto Con los atigrados No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo No tengo fósforo Pues vamos a buscar Vamos a buscar Alguno Y vamos a juntarlos Con los atigrados Y nos llevamos para allá Tienen que estar saliendo Por aquí Ahí están Vale, dame Dame dos Dame otro por aquí Otro Con cinco Con cinco Más o menos Sería suficiente Me puso cuatro Me voy a llevar todo esto Que como digo Todo lo que sea gratis Bienvenido sea Para el plort Slime no quiero Slime tengo bastante Con veinte Vale, el plort Sí que me va a llevar Cincuenta más Y todo esto Para la máquina Porque la máquina Necesita un montón De plort rosa Por lo que estoy viendo Vamos, básicamente Entonces vamos a llenarlos Vamos a tapillar Todo lo que podamos De estos Como digo Dame uno Dame más Con siete Ya creo que sí Que es suficiente Creo que es suficiente Demasiado De hecho Y plort rosa Tiene que haber más Por aquí Míralos Zonario No quiero Llave slime Una llave de repuesto Solo en caso De que no puedas Encontrar la última Mejora disponible Tengo llave Por lo cual es tontería Y de hecho No hemos ido aún A las islas En todo lo que llevamos De directo Cuarenta minutos Y no hemos ido A las islas todavía Que iremos Iremos Vamos a ir hoy Esto Bueno Podría juntar Estos Colos rosas A lo mejor Los fósforos Con los rosas No está la madre Así tenemos el doble De producción Vamos a hacer eso Vamos a meter los fósforos Aquí Con rosas Voy a coger la cuballa Y lo vamos a mezclar Ahí Y por lo menos Así nos van dando De dos en dos Y tenemos más Colos rosa Que nos hace falta Mucho Para Para la zona De De construcción De laboratorio Así que Perfecto Voy a pillar aquí Las cuballas Y También pillamos Todas las cuballas Que hay en la otra zona O sea En la otra zona En el almacén Las llenamos Para esto Tú Te vienes Vale Perfecto Y así llenamos Un poco Cuballa Por aquí Vaya cuballa Aquí dame esto Y ya está Ya estaría Como digo Quería slime fósforo Porque no tenía Slime agua También tenemos por allí Y esto lo vamos a meter aquí Vale Te doy Una pa' ti Una pa' ti Otra 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 pa' ti Y Otra pa' ti Y esto No aquí no Aquí Comidita power Vale Entonces estos Van a darme Gracias a las mil Es que Los que estéis Los que vengáis a hablar de nuevas Siempre estornudo en los directos O sea los directos en los vídeos No sé por qué Estornudo muchísimo Es que no entiendo por qué Bueno Vamos a hacer esto Lo que quiero es una mejora A ser posible De De movilidad de estas Vale como digo Hoy Posiblemente Es el último directo Quiero ir a las minas Y Posiblemente hago un vídeo Indicando la zona De los tres Voy a pillar esto No voy a pillar nada de esto Tengo aquí un montón ¿No? Está lleno Dieciocho Voy a coger todas Y aunque sea las guardo Como digo Seguramente Hoy es el último directo Miremos Bueno depende De cómo vaya la cosa Y hago un vídeo Enseñando las Las tres bóvedas Para Youtube Esto no vale por alergia Joder Yo es que no tengo alergia Y me pasa mucho jugando Tío Me pasa mucho Que estornudo jugando Y realmente No entiendo el por qué No logro entenderlo Y encima que hace calor Es que no hace ni frío Hace una temperatura Extraordinante Magnífica Estupenda Maravillosa Riconuda Vale por cierto Tenemos que hacer las misiones De los tíos estos De los que están en En los teleporters ¿Tú qué tenías? ¿Tengo misión aquí? No ¿Cómo va esto? Ah que son las 12 ya Vale 88 120 tío Tengo que ir a por esos Los redactivos 49 A ver Vender un poco El moseco El moseco Hasta que no esté a 100 No lo pienso vender Porque ya lo he visto a 100 Y no quiero cagar No quiero perder ese dinero Es que sería 20.000 monedas Aquí ahora mismo Vale Ocaoca este Me lo guardo Por aquí Ocaoca Y tiro porque me toca Y el blu rosa Me lo llevo Vale Entonces ahora En cuanto haga esto De nuevo Me voy a llevar Vamos a tirar esto allí Los blu rosa Vamos a llenar Un poquito más De De maquinita Y vamos a dormir Y nos vamos a ir a las islas Ya sí que sí Me llevaré todo esto Para guardarlo Perfecto Y vamos a ir a por unos Esto ya está Perfecto Pues dámelo papi Vale Ah Tienen tres ciclos Guay tío Entonces si merece la pierna Hacerlo Los cloros también Me hace bastante la pierna Meter bichos de estos Cosas de estas Mejor que los de uno Los de dos Porque son tres Me cuestan menos Bueno cuestan igual Más o menos Bueno cuestan un poco Uno menos ¿Tú también estás feliz? Vale te queda un poco más ¿Metemos canasta? Vámonos Perfecto Aquí podemos comprarlo De la llave Pero tengo uno Y me sobra Y podemos comprar Más cosas que realmente Ah no Podemos comprar aquí La llave Vale entonces ya podemos Hacer aquí Apiario No me falta Me faltan los fósforos Que es lo que decía Vamos a llevar una cosecha Ya que vamos para allá Vamos a dormir Y ya sí que sí Dejamos de cosechar Y de coger movidas Y nos vamos a las islas Que quiero ver lo que hay Que no hemos visto Son ya las nueve Menos diez En mi casa Quiero ir a las islas Y quiero ir a por No No Hay que ir a por Cinco de los tormentos De los de tormenta A ver Nabo Y pera Perfecto Vale dormimos Y nos piramos A dormir Hasta la mañana Regresamos al rancho Y nos vamos Ahora sí que sí Vámonos Así al cuerpo Que se vayan haciendo ahí Sus moviditas De bichos rosas Que tenemos aquí Esto nos falta algo Por comprar aquí No verdad Compramos creo que todo Vale escudos Ahora no hace falta Porque estamos ya De noche aquí metidos Entonces vamos a pillar Los Los terremotos estos Bueno vamos a ir Primero a la isla Que nos pilla de paso Vamos primero a la isla Y luego vamos a lo otro Nos hace falta también Los flor de fuego Que no tenemos Con lo cual los de fuego Sí que los podemos Meter a otro sitio Los podemos llevar Al no sé Algún lado Ay Me podría llevar Uno de estos Porque son cuatro Ah no Ahí caben No son cuatro Creo los máximos Porque si no Les da vergüencita Y no se Hacen nada Vale aquí tenemos La zona secreta Esta Que desbloqueamos Bueno otro día Hace no sé cuántos Directos Aquí Aquí está Vale la isla Esta que no No hemos visitado Vamos a visitarla A ver que nos dice Fue aquí que supe Que me tenía Que ir una vez más Había pasado el día Entero explorando Tratando de encontrar El camino a esta isla Y a pesar de que Pase el resto de la noche Caminando por la orilla Bajo el suave Resplendor de estas Flores de fuego Me descubrí mirando Hacia arriba Una y otra vez De nuevo estaba mirando Hacia las estrellas Bien Vale Supongo Aquí mira me queda Una llave Y 14 14 Tesoros Pero los tesoros ¿Esto quema? No Los tesoros hasta que no haga Creo que Tengo que hacer 50 artefactos Y cuando tenga 50 artefactos Comprados Me desbloquea la siguiente Y cuando tenga 100 artefactos Comprados Me desbloquea la siguiente Que es la última La morada Entonces Todo eso lo haré seguramente Yo ya En mi vida Rutinaria De normal Y a Más directo de estos Que no creo que haga Vale Por aquí hay bichos Mira un regalito arriba Lo que me das Es que estoy a acabar Por no cogerlo Hay de cristal aquí Pero bueno Ya tenemos Vamos a ver cuál es el Está claro que aquí va a haber Uno de los gordos Está clarísimo La pregunta es ¿Cuál de ellos? Porque hay que traer comida Acorde ¿Eres eso? ¿Eres tú? No Hay que traer comida Acorde a ese A ese slime Entonces ¿Dónde estás? Mira veis Estos Es lo que necesito Pero para eso necesito Cuatro Entonces necesito Cuatro Vale El de cristal El de cristal ¿Qué come? ¿Come gallinas? Come vegetal Vale Entonces gallinas No te las comes Vale Pues tenemos que tener vegetal Entonces Nos vamos a ir Se han comido todo Los hijos del aderno Estos Tenemos que tener vegetales Pues tenemos vegetales Se los damos Y básicamente Oh Oh ¿Y eso? Puede que sea una de las zonas secretas Si pone H Si pone H Es una zona de las secretas De las bóvedas nuevas Eso es fruta No come vegetales Vamos a entrar Oh Mama Wey Vale Tenemos llave Y creo que hemos encontrado Una de las zonas secretas Que hijo del aderno Vale Una llave solo para esto Y será verdad Y tendrás el valor De decirme Que esto es lo que hay Claro No tengo llave Esta es una de las bóvedas Vale Pues entonces ahí tiene que haber De todo Vale Pues nada Hasta que no tengamos Me tengo que ir Nos vemos en otra ocasión Chapezcao Gracias Zarramir Gracias por estar aquí En un directo Y acompañarnos Muchas gracias De verdad Vale Como digo Creo que ahí Bueno Puede que salgan cosas Muy muy interesantes Pero no puedo verlas Porque no tengo Tengo que comprar Cien artefactos O sea Cien cosas de esas De Lo otro de estos Cien De lo otro O sea Cien de lo que De máquinas Y aquí hay otro de estos Morados Guau 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 Hay un montón de secretos Que tenemos que descubrir Más tarde Ahora mismo Es imposible No me dan más Bueno Pues vámonos Nos vamos a ir Vamos a llevar Estas cosas Bueno Ya que estoy A tirar zanahoria Uff Pupa Mómate eso Hay uno que le tiro A la mierda Dámelo Y vamos a ir A por la comida De este Ya que estoy Te llevo conmigo Vamos a llevar Vamos a A darle A traer comida De este tío Este tipo Que es de Este es el cristal ¿Verdad? Si, vegetales Voy a apuntar Quien es Comida Cristal Vale Entonces Ahora lo que voy a hacer es Nos vamos a ir Vamos a pillar El teleportio Y vamos a volver a casa Ah no, no, no No volver a casa Aprovecho el viaje Están dando de hostias Y voy a ir a la zona Uff No, aquí hay malos Cuidado No te caigas Me ha faltado para cagarme Para cagarme no Para caerme No hay menos Y si me caigo La liamos Entonces vamos a Uff Bueno, 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 bueno Que chorretón De cositas El pro cristal Lo puedo tirar A tomar por saco En todo lado Acabado Vale, a ver esto Si llego a asciende radioactividad Supongo que moriré Supongo No lo he comprobado nunca Aquí tenemos otro ornamento Pues tenemos ornamentos por todos lados Vale, tenemos lo que digo Ah, ¿puedo volver a casa aquí? Voy a volver a casa Por aquí Sí, vamos a volver El lazo de refinería Te permite depositar recursos En la refinería De manera remota De manera remota O sea que podemos colocar Un bicho Ah, no está mal Ornamento, ornamento Ornamento, ornamento Y ornamento de fuego Por aquí Vale, el pro de cristal Le podemos vender 120, tío Es que está súper bien Y nos podemos Vale, vamos a pillar Que es lo que come el de cristal Es la impedia Cristal Cebolla extraña Vámonos Tenemos aquí guardada Creo Tengo que tener cebolla extraña guardada Joder, está ahí Vale, pillamos cebolla extraña Vamos a pillar también Todo lo que tenemos Seguramente se haya criado Por aquí abajo también Un poco Nos llevamos más cebolla extraña Y le damos de comer a ese Vamos a coger esto de aquí Perfecto Y por allí La gallina no las queremos La zanera sí Porque me viene bien Incluso La gallina fuera La zanera me viene bien De hecho vamos a pillar Todo lo posible Fruta no Fruta no Es vegetal Vale, me voy Y creo de todas maneras Que voy a tener más por aquí O sea, en la otra granja Vale, pillamos esto Y nos vamos a ir a por ese Entonces Nos hacemos ese Slime gordo Y Nos vamos luego a por el otro Por el que me falta Creo que voy a tener suficiente con eso Corazón aquí Y ya que tengo dos espacios Voy a pillar Los plur Y me los llevo Para vaciar un poco Nada, ya me van saliendo Rositas Perfecto Nos vamos Ahí va Madre gusto se ha tirado Los habla a 31 Que mal Se ha estado a 80 O por ahí Tiramos esto No me caben ya Pues me los llevo por el otro lado Me llevo estos para la otra zona Para el Allí Y ya de paso cogemos Vale Atrochamos por aquí Los dejamos en El laboratorio Esto ya está Creo que ya está Lo dejamos aquí Vale Tú ya estás Tú ya tienes que estar igual Tú ya estás también Y tú ya estás también Oh Diamantoide Tiramos esto aquí Pin pan pan Vale Toma por saco Y pillamos El diamante Vale Tú también tienes que estar Y tú me das una cosa diferente Espiral de vapor Metemos canasta aquí Uh No, tú no Tú dámelo Vale Escribamos polvo de lava Bien Ahora Pillamos esto Y nos vamos para la casa Esto hay que guardarlo bien Estas pelas eran para Vale Estas son para darse luego A los remolinos Que lo vamos a juntar Con los planta Porque los plantas Comen gallinas De las de colores Y es mucho más difícil de criar De hecho Salen muchos menos Con lo cual Lo que interesa es Mezclarlo con los Con los de espera espinosa Ya entenderéis Cuando lo veáis Luego Por eso estoy guardando Todo esto Porque va a hacer falta En el futuro Tu, 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 tu Ahí va, ahí va, ahí va Se ha saltado sin querer Y se me va Vale Aquí pera espinosa Vale Y tú para acá Vale Ahora sigue Si nos vamos Bueno, espérate Hola, pollo Vale, este quiere pollo solo Cuatro gallinas Dos y un Vale Creo que tengo de todas Dos de los de Cosas De rayas a la cara Uno Tú también ¿No tengo escaramujo? Creo que escaramujo Tengo aquí Vale Escaramujo dos Creo que eran Y me faltan Los Las normales Que están en el otro lado Esto para ti Esto para ti Y me faltan cuatro gallinas De aquí ¿Dónde estáis? Gallinitas Pitas 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 Las cuatro Vale, no sé que me va a dar Realmente no voy a dar ni la recompensa Pero lo voy a hacer Entonces también nos queda Como digo Hacer las misiones Estas de la velocidad Y de De cazar los slimes raros Esos Para conseguir otra cosa Que no sé lo que es Pero también lo tenemos que hacer Así que es posible que haya otro directo de esto ¿Por qué no? Lo cristal Tú Y tú Y plomo mosaico Realmente creo que No sé si me ha dado pasta o qué Mira, esto es que lo voy a vender 52 Sin mosaico 88 Pues te venda Porque me sobra De plomo mosaico realmente me sobra bastante Y esto Pues Limón desfase Me da Limón desfase Me parece que ponen limón desfase Vale, al final nos va a tocar dormir Y vamos a ir en el día de hoy ¿Esto está lleno ya? ¿No? Vamos a vaciar Me voy a dormir, sí Me voy a dormir Y ahora en cuanto despierte Nos vamos a por el porgigante Y nos iremos a la otra Oh, isla nueva Que nos falta Que realmente no me acuerdo Dónde está Esto lo digo en serio No me acuerdo cuál era ¿Cómo está el plomo mía Del plomo cazador? El cazador está A 50 Muy mal Y el plomo mía la 27 Caquita pagua Creo que de miel lo tengo lleno Y de cazador Tres cuartos de la misma Vale, pues dormimos justo Esperamos al de siguiente Y si ha subido Maravilloso Porque lo vamos a vender todo O también lo podemos llevar Vale, si no Si ha bajado Lo vamos a llevar a otro sitio No sé Si ha bajado otra vez Lo llevamos al otro lado Ha bajado otra vez Y el cazador Ha bajado otra vez Me lo llevo Me lo llevo al laboratorio Y nos vamos Ya sé que sí Ni miro No quiero mirar nada Nos vamos directamente al laboratorio Metemos los plomo mía Y nos piramos Perfecto Vale Y aquí me convendría a lo mejor Para luego Va, ya están felices Joder, otra vez Ah, porque he dormido Y se han acabado Debería de crear De hecho Vamos a crear Más Vale No me ha dado Ni un Ni un de los otros No me ha dado nada del otro Vamos a crear Bomba Y taladro Vale Y ponemos aquí Taladro Instalar Y aquí Bomba de aprendiz Instalar Perfecto Tú me has dado algo Vale Va por espiral ahí Va a rebotir De hecho ahí Como si fuera golfe De esto Pidamos este Velo Y polvo de lava ¡Pum! Mierda ¡Pum! Ahora sí Vale, nos vamos Hay muchas cosas aquí Pero no voy a coger más No porque si no No termino Entonces Pidamos el atajo este Y nos vamos por aquí Vale Nos hacemos el lane Gordo este Y nos tocaría otro Vale Probablemente como digo Haya otro directo Haciendo más cosas Seguramente Haya otro directo Pensaba que iba a ser el último Pero no Va a ser el penúltimo Haremos uno último Intentando encontrar más cosas Sobre todo Todos los slime Gordos Que creo que con estos dos Me quedarían dos llaves Y será para abrir Las otras dos bóvedas Creo No lo sé Es posible Y venderemos muchas cosas Haremos más cosas Pero hoy Como digo Haremos lo de las dos islas Que es lo que he prometido Y he dicho Por lo menos cumplir Lo que he puesto Y digo Al principio del vídeo Directo en este caso Y ya está Con esto que tengo Se engorda O sea Va a morir No va a morir Va a explotar De gordete De gordura Vale ¿Por dónde se sube? Por aquí En este le hay mucho slime Raro, ¿eh? ¡Uh! Vale Hay de todo De hecho Hay de todo Un poco Bastante Vale Comete otras cebollas Y con estas Creo que ya Creo que van a sobrar Bastantes Vale Me han sobrado bastantes ¿Qué me das? Una llave Y un agujero Esta es la mierda Que le das Por lo menos A tono de llave Vale Básicamente era para esto Y luego un agujero Para abajo Que sí Que hay Que hay plot Y tal y cual Es absurdo esto Vale, pues ya está Me voy Hemos terminado esta zona Aquí hay secretos Pero que O sea Tesoros Pero que no puedo pillarlos Y así que nos toca ir A la otra Vale Tenemos llave nueva Que nos va a abrir Para abrir una zona Pero también para abrir Vamos a guardarla seguramente Para abrir Entonces aquí veis Tengo dos de dos Cuando vayamos a la siguiente zona Ay, vale Ahora sí que voy a ir A por los que me falta A por los terremotos A por los huracanes Que lo llevo diciendo Un siglo Y no he ido a por ellos Así que vamos a ir a por los huracanes Y eso que nos llevamos ya ¿Eso es un regalo? Sí Y nos vamos Y por supuesto a ver si pillo el cazador Pero creo que Sí, sí, claro Tengo que saltar Es que creo que hacer muchas cosas Necesitamos el teletransporte Ese de mano Ya Necesitamos el teletransporte Necesitamos el teletransporte A ver si soy capaz de conseguirlo en algún momento Porque hacer de toda esta camioneta Todo el rato Para ir a la otra zona Es un coñazo De hecho es lo que menos me gusta Posiblemente Este camino Este camino nunca ha venido Me acabo de dar cuenta ahora mismo Cajones Vale, aquí soy gallinas O sea, no hay ni siquiera tesoro Vale, aquí nunca he caído De verdad O sea, nunca me he metido por este lado Y solo hay gallinas Y ya está Bueno, y aquí hay una cueva Pero que no hay Ni siquiera hay cápsula de tesoro Que es lo raro No sé Y como digo El tesoro mejoraba Porque sé que me he encontrado Muchos tesoros A lo largo de mi recorrido En el juego Y que Sí que tengo lo verde O sea, el verde le tengo solo Pero el resto no Y no me he acordado De donde están Entonces eso mejoraba bastante Pero bueno Ya los acabaré encontrando Y aquí tenemos una puerta Que puedo abrir De hecho creo que la vamos a abrir Porque es un camino Hacia el musgo Y es un camino más corto Sin pasar por todo eso Pero bueno Tampoco es un camino Muy Muy para allá Vale, aquí Te he visto Te he oído Te he oído Te he oído Eh No, mierda No puedo Hay que tirarle gallinas a ese Joder ¿Dónde están las gallinas? Abajo Ya se ha oído Estaban aquí las gallinas Me cago en todo Estaban al lado Bueno, no pasa nada Vale Vámonos para arriba Y abrenme la puerta Que vengo Que vengo de cazamiento Necesitaría pillar plorts Ahí soy capaz De estos Este que come Fruta Joder Es que no como verdura Me cago en todo Solo tengo verdura Tenía que haber tirado Amarramento Es que comen fruta Y me fruta por aquí Bueno, debería haber fruta Esto lo voy a tirar Porque no me hace falta Realmente ahora Así que me quiero llevar Algún plor cuántico O sea, no plor cuántico en sí Pero sí algún 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 plort O sea, algún plort No un slime Un plort Para hacer combinaciones Aquí fruta Voy a llevar alguno de otro Voy a llevar de este Mirad cuántos de estos hay aquí A ver si Comen Comían de esta Sé que comen de la fruta Cuántica Esa de la pera rara Pero solo sale por la noche Es muy rara Esa pera Mira ¿Veis? Así es como se consigue Y aquí es donde he estado Ya antes Así que vamos a Conseguir por lo menos Seis Toma Come Y come Dame dos Que no puedo, claro No hay otro por aquí Bueno, tú No te lo comas No te lo comas No te lo comas No os lo comáis Dame No Hijo de tu madre Cásquito Cásquito Vale, pues nos vamos Por aquí Ahora sí que sí Nos vamos La zanaria la voy a acabar tirando O sea, no voy a querer para nada Porque me quiero traer Como digo Cuatro bichos de estos O sea, seis o siete Ocho De los De los huracanes ¿Ves? Esto es lo que mejoraba Lo que digo Tengo que cruzarme todo el páramo este Para llegar hasta Hasta el otro lado Y eso mejoraba mucho Sobre por aquí Luego tenemos segones de esos Esas movidas Que son luces Para decorar la casa Y aquí hacemos el hackeo padre Por aquí Vamos por aquí arriba Y Hasta aquí Y nos saltamos Musiquita Muy bien Muy bonita Vale Y aquí me falta Me falta una llave Con lo cual hay un slime Por aquí que no he visto Entonces lo tendremos que descubrir Seguramente en el siguiente episodio Acabaremos con todos los slime gordos Que es mi intención Y aquí me queda todavía visitar La otra isla Que la vamos a hacer ahora Igual Porque he dicho que la vamos a ver En el directo Vale Esperemos un momento Tu, tu, tu Vale, vale, vale Voy para atrás Estoy viendo lo que sale ¡Mampeado! Vamos para allá Las zonarias A tomar por saco Y pillamos Los remolachos Esto Los revueltosos Voy tirando ya Comer los que queráis Fruta Comer, comer, comer Tomar y comer Que yo solo quiero A ti te quiero A ti te quiero Y a ti te quiero Y a ti te quiero Otra zona Por aquí más A ti te quiero A ti te quiero A ti te quiero Seis Creo que con seis es suficiente Y ya nos piramos Aunque quiero hacer una cosa Si soy capaz Porque el otro día Encontré Al slime este Enmascarado A ver si soy capaz De encontrarle Y me gustaría hacer un teléfono Aquí mismo Aquí, pa Quiero hacer un teléfono Aquí en el centro Para venir cuando me dé la gana Los ornamentos Los voy a tirar aquí Por aquí un jengibre No hay un jengibre Oh, no, no, en este Si, en este Aquí es donde había Si, aquí hay un jengibre Dorado de vez en cuando Vale, donde quiero ir es Por aquí Y con eso me voy a casa Pero quiero ¿Qué quiero hacer yo? ¿Por qué he tirado todo eso? Por el jengibre Y por otra cosa Ah, para ver si encuentro el El enmascarado Para terminar Por lo menos Las le empedia Es que son jodidos De encontrar Los cabrones Y otro día Le encontré Y no le aspiré Y eso mejoró bastante Y le encontré Por un sitio de estos Pues por una movida De estas La encontré De camino Es que no me acuerdo Ahora mismo Donde Es que salen Muy, muy pocos Eso es lo más difícil De encontrar Los cazadores Y para una vez Que encuentro uno Y no le di Y no le di Era por allí Sí Voy a ver otro Por si acaso Es que le vi Macho Le vi No le di Y no le cogí Eso fue un fallo Muy, muy grande Mira Es que no recuerdo Donde era Pero era como Por aquí no era Era más para allá Sí Era debajo De una seta Creo que era Vale, ya sé Donde es Creo que era La intersección Cuántos pelos Me cago en todo Creo que era La intersección De De aquí Me podía llevar De hecho Todos esos Explore Pero bueno Aquí era Creo Creo que lo encontré Aquí Aquí estaba Y ya no está Jamás Diosito mío Vale Vámonos O era aquí O era aquí Es que se supone Tengo que buscar bien Donde encontrarlos Porque pone como Que están debajo De una seta Escondidos Tienes que mirar Muy bien Para encontrarlos O algo así Y yo los he encontrado De todas maneras Creo Creo que me he ido De bares Yo, ¿no? Sí, me he ido Me he ido Mira, un realito Vale Vale Me llevo esto Pues Vamos por aquí La puerta Vale Creo que me queda Un slime De esos De hecho Así que Creo que es el que está En la que me falta Me tengo que llevar Todas estas luces Igual a la casa Algún día Pero algún día Hoy no va a ser Algún día me dedicaré A pillar luces Para llevarla a la casa Y decorar la casa Hoy no Y aquí no está esto Pues nos llevamos Esto de aquí Y a tanto por sacarlo Vámonos Vale Tú Aquí, aquí Y tú, aquí Entonces Explore cuántico A 80 Los voy a guardar Realmente sí que quiero hacer Un slime De plor cuántico Pero es que no sé Cómo guardarlos O sea, no sé cómo hacerlo Para que no se escapen Y como se escapen La hemos liado Parda Ahora, slime ceviche De viche No, ceviche Ceviche es una comida Vale, medio bar de estos Siete Y la vamos a liar Siete ¿Y qué comían? Vale, las frutas estas Las peras estas 50 Para que vayan comiendo Y no hay alguien parda Aunque creo Vale Vamos a dormir Vamos a descansar Ahí está Y vamos a esperar Eh Eh A dormir Oh my Regresamos al rancho Ay, mi cuellecito Y nos vamos aquí Los drones me vienen muy bien Para eso Para poder Que estoy recopilando Todo el rato Es que fíjate Es que no me da No me da No me da para guardar todo Aquí es donde vamos a poner a esos Que están muy apartados Y van a venir genial Tengo unos saltos Caja de música Red de aire Recolector Y autoalimentador Tenemos todo Tiramos Los siete derviche Ahora Para ti uno Para ti otro 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 Y no más Así que Quiero que saquenlo solo Toma Cometelo Y os alimento Comer un poquito No os quedéis en mis reos Y no me la liéis Vale, entonces ya tengo estos Que son bastante top Espero que no huelen Mira toda la fruta que hay aquí Se lo damos Entonces con esta siempre va a tener comida Y encima está en un sitio Que no me la pueden liar Es lo que me interesa Aquí no me la pueden liar Porque ni nada alrededor Entonces está top Esto lo vamos a poner En normal Vale, casi cien ya De fruta te cagas Y esta Bueno Es tontería Vale, vamos a pillar Todo lo que hay aquí La fruta esta Pues la voy a dar ya Básicamente Muy buena esa Buen rebote Muy buen rebote Pam, pam, pam Pillamos todo esto Perfecto ¿Y tú qué vas a dar? Boliches Vale Entonces ahora mismo es Hora Momento Voy a ver Antes de nada Cuántas Nardos Tío, es que Esto es para quien eran No recuerdo bien para quien eran Los nabos plateados Sí Para los Para quien eran Para quien eran Creo que era para los espejos estos Para estos de aquí Sí Para los mosaicos Como tengo tantas Ya está lleno esto No puedo irme un rato Tío, esto es lo que me joraba Que tiene muy poco espacio Y me quejo siempre Pero es que no puede ser Que tenga tan poco O sea, que es un juego de farmeo Y que solo deja igualar cien Parece poquísimo No he visto a cuánto Están de precio ¿A qué venía yo aquí? Vale, a por el flor rosa Y esto igual hasta allí No 50, bueno Vamos a por los flor rosas Vamos a por flor rosa A flor flor rosa Y luego cogemos los otros No sé qué comida tiene este Los cubos eran, ¿no? Vale, vamos a Y todos los flor que veis aquí Menos los mosaicos Los vamos a dar aquí Tú, el nado plateado Es que lo voy a acabar tirando Voy a acabar por no cogerlo Es la falla Que no hay huevo No hay espacio No hay espacio para nada Es muy poco el espacio que hay Se me ha ido por ahí un flor Y no sé dónde Una segunda ¡Ey! Uy, que le ha quedado un Una caja Vale Esto lo vamos a vender No sé, si está en el cielo Lo vamos a vender Y ya estaría A priori de esto Es como que hay mucho Te dan mucho material Pero poco espacio para ello Entonces eso no me gusta Es un poco caca Vale, dime que están a 100 Que lo voy a vender ahora mismo 93 Me puede valer Vale Y todo esto a guardar ¿Hay misión? Ponche Este me pide frutas Pues mira Dos Dos nabos y dos gordos Dos movidas Uno, dos Dos orcahocas Y tiro porque me toca Y los dos No, cebollas tres Ya está, ¿no? Ah, mira Se lo tengo aquí ¿Para qué? Para Para una gallina Y pluratigrado Es que es absurdo Pero bueno Dámela aquí Vale, pluratigrado No tengo mucho Porque son los Los pluratigrados Son los Estos Los de allí Los de allá Los Los gatos Que creo que no tengo ninguno O sea, tengo ahí unos pocos Pero no están enlazados con ninguno No, plateando Aquí Ah, justo he juntado a dos Que son fáciles de combinar Vale, vamos a pescar aquí un momento esto Y nos vamos a Otra vez para allá Vamos a pillar todos los Los rosas Y los vendemos Y me quiero a la otra isla Si es posible Este lo llevo Voy a pillar también Los de aquí Porque vamos a recargar comida De estos Vale, me falta esto Las zanahorias la he tirado No las quiero para nada Zanahoria a tu casa Tengo un... Bueno, no, no, no Se las quiero Se las quiero Las quiero para Los rosas Aprovechamos el huevo ya Ya que están por aquí Por lo menos Las vamos a usar Ay, mi narizita Vale, zanahorias por aquí Vale, tiramos de mango menta para acá Tu, 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 tu Remolacho Por acá Voy a pillar las gallinas esas que hay Se las voy a dar a estos Los purecitos Que no comen Gallina Gallina Y gallina Y gallina Y venga, para vosotros Llevará sin comer estos Años Llegar a los pelos rosas Perfecto Esto va bien Vamos a pillar más nabos No más nabos No más nabos Y pillamos los pelos de aquí De No los rosas Sino los otros Que son Estos Que estará ya casi llena Y vamos a llenar De cebolla extraña al otro lado Y nos llevamos también los pelos de ahí Para vaciar un poco Perfecto Venga Cebollita para ti No más nabos Tu, 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 tu Vale, pues mira Me va a llevar justo 50 y 50 Vamos a ver si hacen falta En la máquina A lo mejor lo meto en la máquina He visto cuando están las monedas Para vender cosas Pero bueno Como hoy no me interesa mucho vender Nada, un poco igual Joder, ya está Y este se me ha escapado Vale ¿Cómo está esto? Joder, es que hay un montón de fruta ahí Lo tengo 68 y 70 Vale, tengo que quitar de ahí también Uy Que un telipo Tengo que quitar de ahí Unas cuantas De frutas hay muchas Me da igual que se pochen Es que ya no quiero más Vamos a poner los plos rosa Y los fósforos Y vamos a hacer máquinas Y voy a ver un momento Me hace falta plos de todo un poco Así que vamos a meter también Vamos a meter estos 50 Por lo menos Para que no me quede O sea, para que no me falte En algún momento Que necesite usarlos Vale Y hacemos el apiario Un par de ellos O tres Otra bomba Y de estos Vale, me pide antigrados Y no tengo Con lo cual Vamos a tener que empezar A fusionar los antigrados ya Me pide de aquí cositas Ah, no, esto no Esto no, tú Me he ido a hablar De aquí Vale, 28 Vamos a limpiar esto Vamos a limpiar esto Y vamos a limpiar Los de aquí Y con eso estaría guay De aquí Pidamos 50 de 50 Por cierto He hecho las máquinas Pero las he puesto Eso está muy bien Eso está muy bien Vale Quiero dinero Quiero dinero Para comprar más Mejoras Necesito mejoras Esto es lo que necesito Vale, tú Instalar Instalar Lo voy a poner aquí cerca Voy a tener que andar mucho Instalar Y tenemos tres apiarios Instalar 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 Vale ¿Qué se va haciendo? ¿Qué se va haciendo? ¿Tú ya estás? Te puedo coger ahora Voy a ver si tengo Es que esto lo voy a vender Voy a vender todo Ahora vengo a por esto No puedo hacer todo Hay muy poco espacio De todo De materiales De coger materiales Hay muy poco espacio De cantidad Ya que hay pocos Es que ya que hay pocos espacios Coño Poner más de 50 Hasta 100 por ejemplo Y los huecos del otro También ponen más Es muy poco De todo El peor del biche Voy a venderlo Están a 112 Están muy bien de precio Y el maraña 75 Está bajo El reactivo A 30 Muy mal Muy mal Vale Vamos a vender aquí Y ponemos reactivo No Aquí no ¿A dónde voy? Vale Vale Tengo un montón Igual Hay que empezar a vender Cositas Vale ¿Qué quiero hacer ahora? Irnos Queremos irnos Irnos hacia El otro punto Vale Oh my god Bobo Solo quiere gallinas Así que vamos con Víctor ¿Qué quieres tú? Vale Víctor no puedo cogerle nunca Porque no tengo No tengo slimes No tengo slime para darle Así que no voy a cogerle nunca más Nos vamos Hacia La zona No me sé El teleport Puede ser el de aquí El teleport No Sí Creo que existe El teleport Correcto Era este Vale Vamos a la zona de musgo Y vamos a ver Qué hay por aquí Qué hay en la isla Que nos falta Aquí en la isla Secreta Porque creo De verdad que creo Que he visto la otra parte Creo que hay una parte Que no la he visto De aquí O sea No puede ser La parte esta Aparte Mira me falta Una llave Y 17 Creo que esta parte No la he visto Aquí me pillé esto Y creo que esto No la he visto Y esto seguro que no Va Espera Porque creo que es esta isla La que tampoco he visto Vale Que lo pienso O sea Estas islas La he visto Ha tenido que ver Por narices Vale Vámonos Mira lo que tengo aquí Estos sonamentos De cristal Es que paso De verdad Te voy a coger por Pues porque Lo tengo ahí Pero es que paso muchísimo Vale ya había uno Slime Que ya le dimos Slime gordo ahí De aquí Por lo que vamos a meternos Por aquí Así podemos A ver si recuerdo ¿Dónde tengo que ir? Y por cierto A ver si ¡Ey! ¡Mama! ¡Vamos! Fuera Ya está Ya tengo todos los slime Tengo todos los slime vistos ¡Oh! ¡Oh! ¡Mama! A ver ¡Pam pam 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 pam! ¿Qué tenemos? Creo que ya tengo todas las slime Mírale ¡El fiesta! ¡El fiestas! ¡El fiestas! Está ahí No tenemos que hablar cosas ¿Tú me das? Mira salvaje Vale Deja hasta aquí un segundo Y vamos a por comida Para el fiestas Nos ha jodido Jalea real Vamos a por comidita Para ti Vale Si mal no recuerdo Hay fruta aquí arriba Ese no sé qué me da Nunca la he visto Ahí tiene que haber Por aquí había un montón de fruta Ya veo que ya no Aquí zanahorias Necesito comida Para el slime fiestero Zanahorias La cueva de afuera Y me llevo gallinas Hay un montón Vale Me quiero llevar la miel Porque no tengo miel salvaje Y me hace falta Para construir cosas Por eso me la llevo Es una caca Es una caca eso De que no haya tanto huevo De verdad Mandaré quejando De por vida Siempre de este De este juego De eso Ay diosito mío Bueno vamos a ver esta comida A ver hasta cuando crece Y volvemos a por más Slime fiestas tú A comer Ya está Bordo fiesta Nueva entrada Es la impedia Ornamento sortudo Ornamento trebol Me da un montón de ornamentos What? Me llevo slime fiesta Y encima aquí hay Es que hay un montón de regalos Vale Por lo que ver Este Lo que tal son regalos Vale ¿Y este lane rosa Son todos así? Vale, vale Nada, nada Que lo den por saco Me pido estos Que tengo más Y el ornamento sortudo No le tengo Por lo cual Me lo llevo Vale Ahora tenemos que volver a casa Que está el teleport Para allá Me estoy metiendo aquí Que no me he metido nunca Quiero ir al otro lado Por aquí Vale Creo que sí que me he metido ahí Vale Entonces hay un montón de herramientas Por aquí Vale Quiero ir a casa Quiero ir a casa Importante Llegar a casa Soltar todo esto Y ya vendríamos a por otros ornamentos Me da un poco igual Esos ornamentos La verdad Pero bueno Por lo menos están ahí A buen recaudo Ah, es donde estoy Vale Vamos a dejar esto Y ya avanzaré Creo que avanzó De alguna manera No sé cómo Hay que abrir un camino Aquí a la izquierda Voy a ir arriba Todo lo que subir Vale Voy a volver a casa Vamos a dejar los ornamentos Tengo un huevo Es que por eso no quiero tantos Ya El sortudo Es especial La mesa baja Me la llevo Y esto va todo Para otro lado Aquí Perfecto Y vamos a ver Ya que estamos Todo lo que ha pillado esto Vale Eso todavía falta Perfecto Voy a tirar todo esto Y como digo No sé la isla que me falta Pero bueno Ya hemos visto otra isla Creo que es la 9.41 Vale Vamos a estar A otro ratito más De direct Esto no me falta A producir de la otra vez Vale Ya estaría Este primordi Me gustaría saber Si puedo hacer Un teleport Ya Un drone Me falta mil salvajes Bastante Plor cuánticos Por eso quiero fabricarlos Y de aquí Me falta un montón De cosas todavía Un montón de plor rosa Y movidas Vale, vale Pues vámonos Pues fíjate Que tenía yo 300 de plor Y los tiré todos Los vendí todos A precio ridículo Y me vayan mucho más Para esto Pero bueno Cosa de la vida Y estos Solo los quiero Básicamente Para lo que he dicho Para venderlos O sea Para venderlos Para ponerlos ahí En la máquina Y ahora vengo a por cuatro Esto Me voy a casa Dejo los plor Duermo Y vamos otra vez Al musgo A ver Que encontramos Por cierto Los que estéis aquí En el chat Tenéis debajo O sea En mi pantalla Como Cosas para clicar Los que estéis en PC Creo En móvil No sé si aparece Que son como Uno es un Un mini Mini avatar Que os podéis crear Y ganéis puntos Mientras me vais viendo Y tal Podéis ganar puntos ¿Sabes? O sea Y con esos puntos Ganéis experiencia Y podéis subir de nivel A vuestro personaje Y con esa experiencia Podéis compraros cosas Para el avatar Por si queréis hacerlo Básicamente Está guay La verdad A mí me gustaría hacerlo Pero no puedo Pues sí puedo No lo sé Lo voy a mirar A lo mejor puedo hacerlo Vale Voy a meter fruta Que a lo tonto Se va a acabar Probando Pero Aquí hay un huevo Vale Lo de esto ¡Fantástico! 50 Esta es la mejor granja Que tengo Lo he dicho 27 veces Pero es que es la mejor granja Que tengo Es un poco Rengorosos Y me Golpean a veces Los cabrones Activa 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 Para no volver Para no volver Y estos Lo llevo también Pero que vienen Los de miel Que seguramente Hay un montón No, creo que Esos los vacíe también Vale, perfecto Nos vamos Para casa A ver A ver que puedo vender Por aquí también Los plos reactivos Los voy a vender No voy a esperar Moseco ¡Uh! 46 Que poquito Los boom 27 Nada De cristal Nada Caca A dormir Se ha dicho Vale Dormí hasta mañana Regreso al rancho Pepino ¿Me han subido Los precios? Me lo han bajado Todo Pues A ver si me cabe Más de mosaico Que son los gordos Los que me valen Bien Voy a llenar esto Mira Yo creo que este Lo lleno justo Se queda muy pelado Los boom Aquí Y los cristal Aquí también Cuatro Están muy bajos De precio Muy bajos Muy bajos Debería mirar los de agua Algún día Es que no me acuerdo Nunca de ir al muelle Mirar al muelle ahora A por agua A por los de agua Porecitos Esto hay que hacerlo Esto hay que hacerlo Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer ¿Vale? Porque si no No me salen los gordos rosas Del otro lado Por eso no hay tantos Porque creo que no hay comida Entonces el gallinero Creo que lo voy a acabar quitando Es seguro que acabe quitando El gallinero de ahí Porque no lo estoy utilizando De hecho lo voy a quitar ahora Y voy a poner cuballa Tú le querías nada Tu paso de ti A ti te voy a poner Mangomenta Estos van bien Estos aquí ¡Ey! ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? ¿Quién nos sigue? A Kao Saks Nos sigue Gracias compañero Por seguirnos Un abrazo ¿Veis como no tenían comida? Pues voy a dejarme uno Y esto lo voy a quitar De molera Y vamos a crear un jardín Con todas sus movidas Comprar Comprar Ya está Y tiramos Cuballa Quito la gallina Haces estas Y me la llevo al otro corral Menos el rogallo mayor Que va A sacrificarse por los demás 8-8 Y así tengo ya las cuballas Al lado de casa Para poder hacer cositas ¡Ey tú! ¡Ah coño Saks! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Te acuerdas de mí? Claro que me acuerdo de ti Eres tú el que nos sigue Osaka Osaks Por supuesto que me acuerdo Joder ¿Cuánto tiempo macho? Me acuerdo Me acuerdo ¿Qué tal estás? Otro más Esto me lo llevo Esto me lo llevo Y me lo llevo Vale Aquí hay 24 Esto lo tengo que juntar 54-54 Vale Esta gallina La voy a mezclar aquí todas Cagan su vida Porecitas Con los rogallos estos Fuera Tiene que que hagan vidilla Todas las gallinas Entonces Plosable ¿Cuánto está? 39 nada Plorroca hay 19 Esto tengo que venderlo Y el plosable está muy barato Vale Así que lo guardamos Que a lo mejor no es tú Pero si te parecía Te veo hace cosa de un mes Por ahí Y me acordé de ti A lo mejor no es tú Pero si te parecía ¿Dónde? No sé Tú era de Toreo ¿Verdad? Yo creo Puede ser que sí Que estuviera por ahí No lo sé La verdad no lo sé Vale Pues Vámonos ahora sí Vamos de nuevo a la zona esta A ver si encontramos Lo que faltaba Y como digo Mañana posiblemente Hagamos el último directo De De este juego Que sea conseguir Cosas que nos falten O sea Vamos a intentar conseguir Una pereza abrir cosas de estas Vamos a conseguir Los slime gordos que falten Tengo una guía por ahí guardada La buscaré Entonces haremos eso Para conseguir todo Y ¿Qué más haremos? ¿Qué más hacemos? Intentar desbloquear cosas Todo lo que podamos en un directito Así tranquilo Y ya acabaremos Y encima Acabamos la semana Con un juego Y ya el siguiente pues Posiblemente mañana Hago una encuesta Ponga tres juegos Lo pondré en pantalla ¿Sabes? Aquí en el stream Con una aplicación que hay Y vais votando Y según vayan votando Pues eso El juego que más Se pueda Pues Se hará Por el parque de Safón Creo que se llama El parque de los gays Joder Eso no es Que estabas hablando Con unos que iban en bici Hace cosa de un mes O puede que algo más Eso no Yo no he estado hablando Con unos con una bici Jamás Vale Voy a intentar Mira lo de izquierda Que no sé lo que es Aquí hay mucha sed Así que es posible Que aquí haya slimes De estos Voy a pillar las gallinas Porque creo que está aquí No sé por qué me da Que va a estar aquí Hijo de Laverno Que va a estar por aquí El line gordo Fíjate No sé por qué me da alguien No, no, no Esto no Tiene que estar por aquí Creo que estaba por aquí Al final Va a estar al final De todo esto seguro Ahí te quedas Va a estar por aquí Uh Alguna vez Has estado enamorada Beatrix Te hace sentir Adolorido por dentro Como el día después Sin que tu alma Fue al gimnasio Es la mejor manera Que tengo Para describirles A lo que fuere También realinea Tu manera de pensar Algo Que podrías jurar Que es extraño Y desconocido Todas esas cosas Que pensabas Serán imponentes De repente Ya no lo son Te cambias por completo No lo puedo recomendar Lo suficiente No me estás contando Chaval Que tampoco Es una malo Yo al parque Lo conozco Por su nombre Yo creo que no No sé No sé De que No sé Si va Los reyes Allí o no No lo tengo Pero Va a estar de arriba El slime Mañana Seré también El último directo Que estoy por aquí Espero que no Ya que comienzo Las clases Y por diferencia Horario No creo que poder estar Tendré lo posible En pasar por aquí Oh Manuel Qué lástima Claro que Ahora mismo En tu país ¿Qué hora es? Pues claro Son siete horas menos Creo Nueve Creo que son siete o ocho horas menos ¿Verdad? Con lo cual Si aquí son las veintiuna Allí son las Catorce Son las dos de la tarde ¿Puede ser eso? ¿Cierto? ¿Puede ser las dos de la tarde En tu casa? Y claro Empezar las clases Y es una putada Pero bueno Hay que estudiar también Otro regalito Aquí de las narices Tampoco lo sé Pero a mí me dijeron Que lo llamaban así Y me quedé con ese nombre Pues yo creo No lo sé La verdad Me acabo de dejar Un poco atónito Pensaba que estaba Os juro que pensaba Que estaba aquí El slime Gordo Bueno, no sé Tres de la tarde ¿Ves? Más o menos Sí Entonces claro Es jodido Bueno, pero Puedes ver luego En los directos En los vídeos Porque luego Los resubo a YouTube Así que los puedes ver ¿Qué tal? ¿Van a ver? ¿Flogar? Bien Pues aquí estamos He vuelto a Twitch Me apetecía bastante Volver a Twitch Estoy un poco cansado de YouTube De cómo me trata Pero bueno Es lo que toca Tú ahí te quedas Y nada Como digo Estoy aquí en Twitch Por lo demás Bien Trabajando mucho Muy feliz Muy contento Y esas cosas de la vida Bueno, ahí no le voy Así que no tiene que estar Por aquí Yo pensaba que sí Va a estar por aquí Escondido Me voy a intentar llegar Hasta allí de un boleo Por aquí Y esta isla Es que entonces Me falta una isla Que no he visto No sé ¿Has vuelto para quedarte? Sí, sí, sí Me voy a quedar en Twitch Porque quiero jugar A todos los juegos Que tengo aquí en Twitch Y luego lo resubiré a YouTube YouTube no lo voy a dejar Evidentemente Seguiré Subiendo cosas De hecho sigo subiendo vídeos Pero Me voy a quedar en Twitch Recomiendo agradecidamente Que tengas un jetpack Y unas cuantas mejoras Antes de enfrentarte A lo que se avecina La tierra está regebrajada Y si no Seguen bastantes slime ferales Por ahí Que no verás Antes de que te empujen Hacia el mar Vale Vamos a ver Aquí por aquí Puede que esté entonces Por aquí El slime Ándalos Vale Pues tiene que estar por aquí Yo creo que va a estar Escondido Río eso Tiene toda la pinta De que el slime gigante Va a estar escondido Río Bueno Río estos Vale Lo vamos a dejar subir aquí Perfecto A eso soy capaz de encontrarlo Porque no sé yo Podría que estar por aquí Escondido por algún lado Y además así camuflado De toda la pinta Es que fíjate Como están todos Súper oculto Y estoy seguro Que el slime gordo Va a estar así Oh Tesorito No me des mierdas Por favor No me des mierdas Vale Tacón de musgo Bien 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 Mirale Está ahí Je Está encima de la seta Esa Vale Pues vamos a darle de comer Las gallinajas estas que tenemos Está al final del todo Vale Vale Guay Guay Pues Te os coláis ¿No? ¿Comes? ¡No! ¡No! Pero que asco de ahí Dejadme en paz Se me han muerto Las gallinas Pesadilla Tío Me voy a por más Gallinas Vale Voy a traer gallinas Aquí me caigo tú ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué susto me ha dado! Ah, pues sí Te has noqueado Pero un día De descanso te debo arreglar Me han noqueado Qué asco me da Caer en el agua Pero bueno No pasa nada Vale Vamos a dejar el directo Son las 10 Este lo voy a dejar para el Bueno Vamos a hacer No, no Vamos a dejarlo para el siguiente 2 y 1 Me das Esa mierda Vale Vamos a dejar aquí el directo Como digo Porque ya llevo un buen Buen ratazo Y ese slime gigante Lo vamos a dejar para el siguiente El siguiente directo Que haremos Que será mañana Y vamos a Conseguir todos los slime gordos Que queden ¿Vale? Voy a buscar en la guía Me lo voy a apuntar Vamos a ir a por todos Y conseguiremos todos También apunto el que más secretos me quedan Para hacerlo todo mañana Y ya está Así que gracias por haber estado en el directo Voy a guardar la partida Por supuesto Guardar y salir Ahí está Gracias por haber estado en el directo A todos Os quiero un montón Se agradece Hemos estado casi dos horas Por ahí 50 Así que gracias Osax Por volver aquí A los directos De verdad Se agradece un montón Manuel Ángel Gracias Mañana nos vemos ¿Qué más hay por aquí? Bueno, los que han venido de parte de J Zarlabmir Muchas gracias por estar ¿Qué más ha venido por aquí antes? A J también por supuesto Un saludazo A J04545 Un saludazo enorme también Que se ha pasado por aquí Y creo que ya está De hecho somos cuatro Y no sé quién son Pero bueno Gracias por todos los que Los que habéis estado Nos vemos mañana Ahora voy a subir un vídeo a YouTube De MyTimeazPortia Que he grabado hace un rato Y nada Que os quiero un montón Que seáis felices Y buenas personas Que nos vemos en próximos directitos Gracias chicos Os quiero Me voy a cenar Que tengo un hambre Que no puedo poner Gracias por ver el vídeo a todos los que nos vemos Gracias por ver el vídeo a todos los que nos vemos Gracias por ver el vídeo a todos los que nos vemos